La vida de Marek comenzó a cambiar cuando leyó el libro El Conflicto de los Siglos en Polonia y decidió guardar el sábado. Era traficante de drogas, ateo, pero comenzó a creer en Dios, así que decidió cambiar su vida y dejar de fumar. Sin embargo, la adicción lo dominaba. Hasta que un día Marek vio un cartel sobre cómo dejar de fumar en cinco días en una iglesia adventista. Nunca había oído hablar de la iglesia adventista, pero fue a visitarlo y en la puerta principal vio un cartel del libro El Conflicto de los Siglos. Marek preguntó sobre el curso para dejar de fumar, pero también lo invitaron a adorar el sábado siguiente. Regresó el sábado siguiente, le encantó el sermón y fue invitado a una reunión de jóvenes la semana siguiente. Marek decidió irse y el sábado siguiente esperó que los adventistas lo recogieran en el lugar designado, pero tardaron mucho en llegar. Mientras esperaba, escuchó una voz que decía, no vayas con ellos, y otra voz decía, espera, vendrán. Después de un tiempo, aparecieron los adventistas y lo llevaron al evento de jóvenes que tenían mil personas. En el servicio del evento, cada palabra del pastor parecía ser para Marek. La historia de la vida del predicador era como para él. Al final el pastor dijo, sé que alguien aquí necesita a Jesús. Y Marek pensó, ¿quién le habló de mí? Así que el pastor hizo su súplica. Marek estaba demasiado avergonzado para seguir adelante, pero el pastor insistió, parecía hablarle. Al final, Marek dio un paso adelante, se entregó por completo a Jesús y decidió cambiar también la vida de otras personas. Hoy el pastor de jóvenes adventista en Polonia y uno de los anfitriones del canal Hope Channel. Sabía que en 2017 nuestras ofrendas ayudaron a hacer un Hope Channel en Polonia. Tu ayuda fue fundamental. Y este trimestre les ayudaremos a construir un centro de influencia en Letonia y un campamento juvenil en Montenegro. Seamos generosos.